En video quedó el momento exacto donde dos hombres en una motocicleta intimidaron a quienes salían de una oficina, entre ellos una periodista de la capital del Cesar. El hecho ocurrió al mediodía de hoy lunes, en plena calle 17 con carrera 14. Tres personas fueron víctimas de un atraco a mano armada. La delincuencia mellupar no cesa. De igual manera quedó registrado en video otro robo, en la octava en pleno centro de Bayupar, en el local denominado Centro Adorno, donde dos mujeres le sacan la plata del bolso a una cliente. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hágalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.